¿Cómo estamos, raza? Hoy en el dato que no me pediste, pero, como quiera te voy a dar, no le cambies el video, ¿por qué se celebra el Día del Estudiante el 23 de mayo? ¿Tú sabes? Acompáñame. Vamos a regresarnos a el 22 de septiembre, pero de 1910, cuando Porfirio Díaz inaugura la Universidad Nacional Autónoma de México. Para esto, el rector era puesto por el gobierno, entonces el gobierno siempre tuvo injerencia en algunas cosas. Entonces, resulta que en cierto momento las autoridades universitarias aumentan un año a la educación de preparatoria y aparte cambian los exámenes profesionales en la Facultad de Derecho. Esto, entre el alumnado que ya estaba constituido bien, ya tenían una conciencia propia, empieza a ser un revuelo. Entonces, los alumnos de la Facultad de Derecho empiezan a tratar de negociar con el presidente, con las autoridades, pero no tienen éxito. Entonces, los alumnos lo que hacen en señal de protesta, primeramente, es que colocan una bandera roja y negra. Recordemos que la bandera roja y negra no es por el Atlas, es porque es señal de huelga. Días después, se clausura la Facultad de Derecho y, pues bueno, el 9 de mayo comienza realmente una huelga que fue declarada oficialmente ese día. Posteriormente, después de muchos eventos, se hace una huelga general en la universidad y termina esto con una agresión por parte de la policía a los alumnos, sobre todo de la Facultad de Derecho, el día 23 de mayo. Esta agresión de parte de la policía, mandada por gobierno, culmina con muchos heridos, tanto de los estudiantes como de los mismos policías que estaban ahí tratando de romper esta huelga. Y, pues bueno, esto da como consecuencia a que más y más personas se fueran uniendo a estas protestas en contra de ese ataque brutal a los estudiantes. Recordemos que ya estamos hablando del día 23 de mayo. Para el 25 de mayo se expide una petición al presidente de que la universidad fuera totalmente autónoma y fuera separada del control que tuviera gobierno. Y que también se declarara por ahí el día 23 de mayo como día del estudiante a razón de conmemorar y de que se recordara siempre la agresión que habían recibido los estudiantes de la Facultad de Derecho. Para el 25 de mayo, más de 15 mil estudiantes marchan y dan como propuesta la autonomía de la universidad y que se declare ese 23 de mayo como día del estudiante en conmemoración de esta agresión. El 29 de mayo se concede esa autonomía de parte de las autoridades a la universidad y para ahí de junio, 10 de julio, junio, no recuerdo muy bien la fecha, pero ya se ponen también por ahí unas placas donde se declara el día 23 de mayo como día del estudiante. Recordemos que en México muchas celebraciones también en realidad son conmemoraciones y no las conocemos bien. Entonces esta es una conmemoración por aquella agresión, para recordar aquella agresión que se hicieron los estudiantes de la Facultad de Derecho, para defender la autonomía o para pedir la autonomía y para defender el derecho de que ellos tienen de poder elegir de cierta forma una mejor educación, una mejor forma de titulación en aquella época y pues muchos derechos que se estaban rompiendo por parte de gente que no estaba totalmente metida en lo que es el ámbito educativo. Entonces el 23 de mayo en realidad estamos honrando o conmemorando un día en el que hubo una agresión a estudiantes que defendieron su derecho. Recordemos que a partir de ahí, pues bueno, ya de repente se daba un día como día libre para los estudiantes o no había clases o se hacía mención de que era el día del estudiante, pero en realidad no sabíamos por qué lo estábamos celebrando y lo agarrábamos como una fiesta, como buenos mexicanos. Y pues bueno, aquí quedó el dato interesante del día del estudiante. Yo espero que a partir de ahorita ya lo conozcas y sepas por qué se celebra o se conmemora este día. Yo soy el Profimero, nos vemos.